20, juega para Gómez, pincelaria, liño de fondo, se viene de frontera, pelota atrás, está gol, 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 de frontera el Pato, el Pato, el Pato, el Pato, el Pato, el Pato, Brian García, una buena jugada, la trajo Caballero por derecha, el pase para que apareciera Gómez, nada egoísta, la tiró atrás y llegó el goleador para empujarla y mandarla al fondo de la red, a los 40 minutos del segundo tiempo, frontera lo da vuelta, frontera era más de después de los cambios y apareció el goleador, el pase atrás de Gómez y el goleador está, donde tienen que estar los 9 dentro del área para mandarla al fondo de la red, en esta no llegó Sarabia que ha salvado a la Valleja, pero ha sido más rápido, el 9 del rojo, gana frontera para delirio de esa parcialidad que se vino desde Rivero Chico, el rojo 2, la Valleja 1, frontera quiere sumar de a 3 en el clásico de las hinchadas.